es que hay material de construcción deben estar haciendo algo ahí por el canal o en la calle, no sé ah, son los tubos esos mira, veo palias ahí ah, bueno, sí, 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 rasparon eso qué eran las cerdas he estado por aquí por la 37 a ver qué hay 37 calle del West ya, amor, mira ¿qué voy por ahí? no, tú me llevas yo voy no, 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 no